Porque siempre nos contaron la historia incompleta y así la fue a la República Argentina. Yo creo que tenemos el orgullo y también, si se me permite, la garantía de lo que hemos hecho en estos años. Porque durante mucho tiempo nos criticaron los modos, que en realidad los modos eran votar en las cámaras de acuerdo a lo que había votado la sociedad. Se enojaban con los diputados o senadores oficialistas porque votaban los proyectos del Poder Ejecutivo, pero es que el sistema funciona así. Sobre todo cuando los proyectos que hemos presentado nunca ninguno ha ido en contraposición de los intereses de los trabajadores. Hubo otras épocas, hubo otras épocas, donde sí, senadores y senadoras, diputados y diputadas oficialistas, votaban descuentos a los trabajadores, donde votaban reformas laborales, donde votaban cosas que eran invotables. Yo me acuerdo porque yo era diputada y senadora. Y entonces allí sí, yo aún perteneciendo al partido del gobierno, me negué a votar reformas laborales. Y me negué a votar cuestiones que tenían que ver con los intereses de trabajadores. Y fundamentalmente en todo lo que significaba, esencialmente, una injusticia social. Porque en nuestro país reinaba la inequidad y la injusticia social, pero como política. Porque todavía tenemos inequidad e injusticia. Porque todavía hay gente que no tiene trabajo. Porque todavía hay gente que tiene que cobrar asignación familiar porque lo ayuda el Estado y no porque consiguió un trabajo decente. Pero lo que era más terrible en ese momento era que la inequidad y la injusticia y el favorecer únicamente a los sectores concentrados de la economía provenía de las propias autoridades del Estado que habían venido en nombre de otras banderas y de otras políticas. En todo caso, 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 mi pecado tal vez consista, mi pecado tal vez consista en no traicionar lo que siempre pensé. Este tal vez consista la propia, digamos, el más grande error que se me puede atribuir. El nunca favorecer a los intereses concentrados de mi país, sino esencialmente favorecer al conjunto de la sociedad. Con aciertos, con errores, con equivocaciones, pero con el compromiso absoluto. Como lo tuve sin pensarlo cuando impulsé la ley de promoción de Tierra del Fuego. Yo podría haber dicho, es una gobernación que no es de mi signo político. Ninguno de los dos intendentes, o de los tres, porque las dos intendentes, bueno, hay una tercera que es la de Toluín, pero ninguna de las dos intendentes más grandes es de mi sector político. Yo no dudé un instante, nunca me pasó por la cabeza la mezquindad de frustrar una posibilidad para los argentinos y para Tierra del Fuego, porque quien dirigiera Tierra del Fuego no fuera de mi partido político y haya sido tal vez muy opositor a nuestro gobierno. A mí me parece de mezquinos y de pequeños, de mezquinos y de pequeños. Me arremangué y me puse al frente de la tarea de lograr la sanción de esa ley para poder tener hoy estos teléfonos celulares, esas notebooks hechas en el país, porque no se me ocurre pensar de otra manera, es que no me sale además. No me sale además. Por más que quisiera hacerlo, por más que alguien me viniera a decir, no hagas esto que la va a favorecer, ok, no podría. No podría porque nunca entendí la política así. Cuando fui opositora, no fui opositora porque era de otro partido, fui opositora porque no estaba de acuerdo con determinadas políticas que constituyeron una vergüenza para la República Argentina. Entonces, mi llamado a todos, absolutamente a todos los argentinos, cualquiera sea su identidad política, su ideología, lo que tenemos que lograr son acuerdos básicos en este bicentenario que nos permitan crecer y seguir dándole al país obras como las que hoy podemos inaugurar aquí, exhibiéndoles celulares argentinos, notebooks argentinas, esa línea NEA-NOA que estamos haciendo también, ¿cuál es la obra que vamos a tener que interrumpir? Porque nos van a sacar 10.000 millones de pesos de financiamiento. ¿La de la línea NEA-NOA? ¿La ruta 9 que une Rosario Córdoba? ¿La ruta 14 que le va a dar a toda la Mesopotamia? ¿Cuál es la de las provincias argentinas a las que no vamos a poder asistir en el PAP con las cuasimoneras y las vamos a dejar entonces sin financiamiento? Estas son las respuestas que yo quiero. Estas son las cosas que me tienen que explicar, porque cuando uno toma un presupuesto aprobado con partidas asignadas y en donde además, bueno es recordarlo, en ese presupuesto, en este presupuesto del año 2010, no estaba presupuestada la Asignación Básica Universal por Hijo, porque esa fue una medida que fue dada después del tratamiento presupuestario en el Parlamento Argentino. ¿De dónde van a sacar entonces el dinero? Yo quiero que me lo expliquen. Si me dicen de dónde sacan el dinero, sin afectar ninguno de los derechos de jubilados, de universidades, de docentes, de provincias, de provincias, y en definitiva, toda esa gente vive en algún lado. En la Casa Rosada todos no entran. En la Casa Rosada estoy yo, los ordenanzas, que además se van después, seguramente viven o en Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires. Por eso, hablemos en serio. Pongámonos a hablar de las cosas profundas en serio. Sentémonos y digamos las cosas como son, sin seguir recurriendo a frases de eslogan, a la conferencia de prensa permanente, donde lo único que se hace es decir lo que hizo el otro, lo que dijo, lo que no dijo, lo que dejó de decir. A veces parecen casi más que militantes políticos actores de programas de espectáculos. Yo no quiero volver a la política de espectáculo, nunca me gustó la política de espectáculo. Yo creo en la política de las realizaciones, de los hechos y de las transformaciones históricas. Esa es la política que queda registrada. No me lo imaginaba San Martín haciendo conferencia de prensa para cruzar la cordillera de los Andes, cómo iban a hacerla, si la gracia era que no se enteraran que lo iba a hacer, por ejemplo. Y así podríamos dar millones de ejemplos. Debemos recuperar, creo, fundamentalmente los hombres y mujeres que tenemos responsabilidades, dados por el voto popular, al cual rendimos cuenta cada dos años. En esto sí, voy a reconocerle al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo como los dos poderes políticos, por excelencia de la Constitución, que con sus defectos, con sus virtudes, con sus limitaciones y con sus miserias, dan cuenta y rinden cuenta cada dos años. Y también pagan impuestos a las ganancias, dicho sea, de paso que nos descuentan de nuestros recibos. O sea, creo que es hora de que todos, en la República Argentina, y cuando digo todos, es todos, pensemos un poco más en la República Argentina, en nuestro país, en los que todavía le faltan muchas cosas, y dejemos de pensar tanto en la autorreferencia permanente, personal o institucional. Muchas gracias, Tierra del Fuego, y voy a estar aquí el 2 de abril para conmemorar una gesta histórica como es la gesta...